¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Ábranme! ¡Concilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Pobre Planton! ¿A quién le importa Planton? ¿Qué hay de mi restaurante? ¡Oí eso! ¡Basta ya! ¡Es hora de acabar esta locura! ¡Pongamos en hielo este show de fenómenos! Oye, ¿qué te parece? ¡Eso parece estar frenándolos! Mejor pon la temperatura en el mínimo solo para estar seguros ¡Con eso bastará! ¡Es muy hermoso!